Saludos pequeños, hace poco se reveló que tendríamos una próxima película de Dragon Ball Super, una directamente con el canon y la historia que ya nos venían contando en la serie después de su gran éxito, y obvio algunos rellenos dentro de los capítulos, pero aquí lo que ha llamado la atención es el título de la misma película llamado Broly, el nombre de la película causó muchas dudas, pero también ha comenzado a crear polémica y especulaciones en torno de lo que podría ser la historia de Akira Toriyama, veamos cuáles son los orígenes del personaje y todo lo que se conoce hasta el momento de esta próxima historia dentro de Dragon Ball. Después de que la temporada de Dragon Ball Super terminara, los fanáticos de la saga quedaron con una gran sonrisa en la boca, pero obviamente esto no es suficiente, y más después de que Akira se diera cuenta que estos guerreros Saiyajin aún siguen en los corazones de muchos seguidores de la saga, así que automáticamente después de terminado comenzó el rumor y por medio de un tráiler vimos lo que podría ser la gran continuación de estos guerreros Z. Todo iba bien hasta ese momento, en el que nos presentaron a un nuevo Saiyajin legendario, el verdadero Saiyajin Dios, y que es quien sería el terror y el miedo de Bills, pero hace algunos días todo quedó en confusión, debido a que el título sería Broly. Broly fue una película que salió en la línea de tiempos de Dragon Ball GT, y no era perteneciente al canon de los Z. El personaje no había sido desarrollado por Akira Toriyama, sin embargo, era uno de los peleadores Saiyajin que más gustaba en la gente por su gran poder. Así es que Akira no podía permitir que un personaje tan emblemático y fuerte fuera descartado de su historia original. Él debía agregarlo de alguna manera, así fue como decidió traerlo a la vida. Ahora, esto es lo que empieza a confundir a muchos de nosotros, ya que si recordarán, en la serie Super, también existió un personaje con la misma musculatura y al tamaño de Broly de la película. Pensábamos que era una reencarnación o algo parecido, pero no se conoce bien el origen de esta transformación y el poder, ya que era un Saiyajin de otro universo el que lograba esta fase. Cuando el rumor y el primer avance de la próxima película apareció, un nombre legendario surgió, era Yamoshi. ¿Pero quién demonios es este extraño personaje? Bueno, Yamoshi, y dicho directamente del que Akira Toriyama, es el verdadero Saiyajin legendario, el primero en convertirse en Super Saiyajin, pero ese poder no fue suficiente, así que su poder incrementó hasta convertirse en ese Saiyajin verde, el primero en su especie. Cuando recién apareció Bills, su despertar fue debido a una profecía en donde él se enfrentaría a un Saiyajin muy fuerte, parecido a Goku. Eso fue lo que originalmente lo llevó a querer destruir la tierra, debido a su miedo. Él conoce el potencial de estos singulares guerreros, y lo fuerte que pueden llegar a ser. Pero no es su aliado Goku quien él cree sería ese guerrero. Yamoshi ha existido desde hace mucho tiempo, el originario de la leyenda verdadera de los dioses. Yamoshi era un guerrero también del planeta Vegeta. Yamoshi iba a ser derrotado por otros Saiyajins malvados, pero gracias a la ayuda de 5 guerreros luchadores de corazón puro, Yamoshi accidentalmente logra transformarse en Super Saiyajin Dios. Eventualmente, Yamoshi fue capaz de exterminar a la gran mayoría de guerreros malvados, pero lamentablemente tiempo después su transformación se terminaría por luchar contra muchos Saiyajin, que también eran poderosos, y los guerreros rebeldes le quitaron la vida a Yamoshi. Y gracias a ellos es como Goku nace, el último aliento de bondad de estos 5 grandes guerreros, otra alma pura que tendría el poder de transformarse como ellos. Bueno, en realidad aún no se sabía si sería Vegeta o Goku este guerrero, pero fue Akira quien lo confirmó en una entrevista. La cosa se pone interesante cuando comenzamos a ver las distintas teorías al respecto de la próxima película. Sabemos que Yamoshi es un Saiyajin bueno, sin embargo esto como siempre es utilizado de manera malévola por Freezer, quien al parecer de alguna manera revivirá a este primer dios, pero obviamente no podrá controlarlo, así como nunca ha podido controlar a los demás guerreros Saiyajin. Posiblemente la manera en que Freezer reviva a Yamoshi sea por las esferas del dragón. Pero si no es Yamoshi quien quiere enfrentar a Goku, ¿qué otro personaje podría ser el que decida pelear contra él? Aunque veamos, sabemos que Goku tiene un problema de adicción a la pelea, así que seguramente si ve que es más fuerte, va a querer pelear e insistir en hacerlo hasta ver quien pueda ser mejor. La otra teoría es que quizás así como revivió Freezer a Yamoshi, puede que al pedir algún otro deseo, también decidiera revivir a algún otro guerrero poderoso con el que Yamoshi se enfrentó antes de morir. De esta manera tendría dos nuevos peleadores que quisieran derrotar a Goku. De alguna forma esto parece una teoría muy sensata y podría hacer que la película aún tuviera más sagas y mucho más contenido para los seguidores de la franquicia. Lo que no termino o no terminamos de comprender es como Akira ya nos había presentado a este primer personaje legendario llamado Yamoshi. ¿Por qué ahora se revela el título de un nombre diferente? Bueno, algunas de las diferentes posibilidades es los cambios de nombre o traducción a la hora de salida de la película. Quizás sea un error en la traducción como ha sucedido ya varias veces en diferentes animes, incluso en Dragon Ball, que terminan confundiendo aún más a todos. Hace unos días se llevó a cabo una convención en Japón en donde se revelaron algunas figuras de la película de Dragon Ball. En ella veíamos a alguien que parecía ser Yamoshi, en su transformación normal y otra transformación con el cabello verde muy parecido a lo que es Broly. En las imágenes podemos ver que el personaje trae algún collar en el cuello muy parecido a los brazaletes de control que ya utilizaba Freezer en otros personajes y obviamente vemos que tiene la armadura característica de los guerreros. Otro dato interesante, aunque al parecer lo que vemos en su mayoría al buscar sobre Yamoshi son fanmates, en otro vemos que él aún tiene cola y que se transforma en un simio verde. No ha salido ninguna imagen oficial, solo la que pareciera ser un cavernícola saiyajin y lo poco que se ve en el teaser. Estoy hablando con referencia a Yamoshi, ya que de Broly solo hemos visto sus ojos y algunas pocas cosas. Es por eso que la confusión es muy grande. Lo que quizás esté generando la confusión no sea Akira, sino los traductores en estas partes del mundo. Quienes viendo que Broly y Yamoshi son verdes dijeron, bueno pues ponganle Broly. De todos modos el público no se dará cuenta de esto. En verdad es confuso cuando te muestran dos personajes similares con distintos nombres. Dejen que las traducciones las hagan personas que tienen un conocimiento al respecto de la franquicia, y no varios simios en un escritorio que creen que todos nos podemos tragar y que los personajes japoneses no tienen sus propios nombres. No es tan difícil aprender un poco, digo por eso les están pagando ¿no? Cualquiera que sea la intención de Akira Toriyama, todos estaremos muy a la espera de esta próxima entrega. Para Japón estará disponible en diciembre, mientras que para el resto del mundo tendremos que esperar un mes más después de su estreno. Esto sería en enero. Bueno pequeños, si tienen alguna otra teoría de lo que pudiera pasar en esta próxima película, déjenla en los comentarios de abajo, y pues por lo pronto solo tenemos la serie de relleno Dragon Ball Heroes, en donde es por así decirlo un fanservice por parte de Akira. Para todos aquellos que querían ver enfrentamientos entre personajes que no estaban dentro de la línea de tiempo o el canon de Dragon Ball Z y Super, pues esta es una muy buena opción. No olviden compartir el video, darle like y activar la campanita. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.